Nada más vuelve a FC25 como nuevo entrenador del East Beach Town, el peor equipo de la Premier League en FC25. Lo primero que vamos a hacer es ir a la dirección del equipo porque esto tiene muy mala pinta. Hemos cogido el preajuste clásico de presión muy alta. Vamos a ver la dirección del equipo de este East Beach Town. Ya os digo, es la primera vez que me meto en modo carrera, no he visto absolutamente nada. Ha estado completamente desconectado del FIFA, pero bueno, del FC25, ¿vale? Esto da miedo, ¿eh? Esto da miedo, no sé ni cómo vamos a quedarnos aquí. ¡Oh, Conor Chaplin! Este tío es una bestia, un mítico de modo carrera, tío. Este tío es un mítico de modo carrera, el Conor Chaplin, macho. Vamos a ver si este hombre es zurdo y este hombre es diez. ¡Oh! Tenemos una plantilla completa, bueno, completa no. Este Perey... Y bueno, hay jugadores sin equipo, ¿no? Cuidado con José Lu. Puede estar muy bien, ¿eh? Ese movimiento de José Lu puede estar muy, muy bien, la verdad. Sí, señor. Me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho ese movimiento. Ahora mismo, en el centro de traspasos, tengo estos cinco jugadores, que son tres delanteros. El que más me convence es José Lu. Luego un portero, que es Walter Benítez, y Diego Carlos, ¿vale? Yo creo que pueden ir los tiros por ahí a la hora de fichar. Y bueno, os llega una ofertita por Morsi. La verdad que es el capitán. Son cinco millones y medio. El tope se supone que son cinco millones ochocientos. Tiene treinta y dos años. Se va al West Ham. Podríamos aprovechar para fichar un MCD y que sea titular. Yo voy a aceptar la oferta, la verdad. La primera oferta que me llega y la acepto. Además por el capitán, que me ha dado la bienvenida. Y bueno, voy a parar este modo carrera. Un momento, solamente un momento. Que prestes toda tu atención en mí. Un momento, solamente. Y es que, chavales, me llegó esta maravilla de parte de YouTube, chicos. Y es que hemos llegado a 100.000 suscriptores. A mí me llegan a decir que lo íbamos a conseguir. Y la verdad que, evidentemente, te lo planteas. Es tu objetivo. Pero esto es gracias a todos vosotros. Así que me encantaría daros las gracias y que esto es un tópico. Pero que lo sintáis como vuestro también. Ya que, bueno, he tenido que compaginarlo estos cinco años con múltiples trabajos. Y hacer bastantes esfuerzos para poder grabar. Ahora mismo he sido padre. Así que, bueno, me gustaría daros las gracias porque hemos avanzado. Hay gente que me sigue desde el principio del minuto uno que empecé a subir vídeos. Así que muchísimas gracias. Y vamos por más. Me gustaría subir mucho más contenido. Pero es verdad que con el tema del trabajo, la niña y todo, pues es muy complicado. Entonces, sigo estando aquí. No me he ido. Pero he bajado el ritmo. He tenido que bajar el ritmo porque lo he necesitado. Pero, sin embargo, os tengo presentes todos los días. Porque, al fin y al cabo, esto ha sido algo espectacular. Así que muchísimas gracias, chavales. Voy a fichar a José Lu. O sea, vale, me vas a decir, no, nada más es que no sé. Ya, todos los años lo mismo. Pero, tío, un jugador de 80. Me parece bastante disparatado esa ofertita. A ver, lo de partidos jugados. Quitar la bonificación. Vamos a enviar oferta a ver qué dice. Ah, bueno. Bueno. Me parece bastante bien, la verdad. Bastante aceptable. Vamos a ver la presentación. Me imagino que no habrá cambiado mucho. Igual que han cambiado menús, han cambiado cosas. Todavía no he jugado ningún partido porque estoy esperando jugar el primer partido. Y que sea una final de Champions con el East Big Town. O sea, me encantaría que esto fuese así. Sería. Ahí está José Lu. Vamos a ver, chavales. Vamos a ver José Lu Mato. Que llega al East Big Town. Campeón de la Champions. Campeón de la Europa. De la Eurocopa. Fichaje de gala para este José Lu. Que llega con el Salgo. Pero, vamos. Efectivamente. No han cambiado absolutamente nada. Lamentable. Es como que todo es más fluido, ¿no? Me gusta, tío. Me mola bastante. Bueno, se nos va el capi. Así que vamos a tener que buscar un medio centro defensivo en condiciones. Pero bueno. Ya hemos incorporado a José Lu. Me mola bastante ese primer fichaje que hemos hecho. Hemos recibido una oferta por Hutchinson de la Roma. A ver. Si fuésemos lógicos, tendríamos que aceptarla. Pero vamos a pelear un poquito a ver si nos dan algo más de pastita. Voy a pedir 15 millones. A ver. 14 millones. Venga, te lo compro. Te lo compro. 14 millones que nos vienen de locos. O sea, nos vienen de locos. Vale. Pues se nos va. Omari Hutchinson. En condiciones normales. O sea, en otro equipo a lo mejor no te lo acepto. Pero vamos a intentar negociar. Y si saco los 7 kilos, en unos años sepa que se va a hacer con el puesto. Eso estaría bastante top. Vamos a intentar fichar a Wataru Endo. Que me pide. Puede ser un buen sustituto para el capi. Además, creo que este hombre juega bastante bien. Tiene un buen toque de balón. Está cobrando 94.000 euros en el Liverpool. No sé si sabéis que aquí no le da 70.000. Aquí va a jugar. O sea, aquí va a jugar. Perfecto. Perfecto. Wataru Endo. Equipo. De lujo, chavales. De lujo. Ahí está Wataru Endo. Espectacular. Y ahora mismo, como veo la plantilla, me falta un medio de poder ser zurdo. Bueno, del up se va del equipo. La verdad que, bueno, es una pena. No. La verdad que no me da pena ninguna. Hemos sacado a un buen equipo. Puede rendir muy, muy bien, la verdad. He visto una oportunidad en este Kilixoy. Que tiene muy buen potencial. Un gran jugador. Y que yo creo que puede ser el complemento perfecto para Joselu en la delantera. Así que vamos a ver. Ofrecer cantidad. Pues vamos a intentar. Tenemos al mismo 37 millones. Vamos a intentar ofrecer 8. 8 millones. Yo creo que puede estar bien. A ver. 8 y un 4% de futura reventa. Me parece de locos. La verdad. Pues hemos llegado a un acuerdo. Y por 8 millones y pico hemos fichado a este crack. Yo creo que, bueno, me cuadra. La verdad. A mí me cuadra bastante. ¿Qué queréis que os diga? El elegido para la zaga va a ser Diego Carlos. O sea, 100% seguro. Creo que este tío nos puede venir espectacular. Así que 15 milloncillos. Vamos a ver 15 milloncillos. Ah, bueno. Perfecto. Perfecto. 15 milloncillos por Diego Carlos. Me parecen bastante espectacular. O sea, sí. Tal cual. Relevancia clave por sus 3 años. Quitamos la bonificación. No vean lo que cobra en la Premier, tío. 85.000. Lo que va a cobrar Diego Carlos, chaval. Lo que va a cobrar Diego Carlos. Me cago en todo lo que se minea, tío. Hostia, eh. Bueno, yo el jugador que tengo que traer. Sí, es este Baino Guitens. En la vida real me parece un jugón. Me parece una auténtica máquina. Rinde. Por encima de las posibilidades que tenía. Yo el año pasado lo vi con el Atlético de Madrid. O sea, cuando jugó contra el Atlético de Madrid. Y me pareció el tío este. Así que... Oh, tengo 7 millones. Me va a decir que a la mierda. Sí, sí, efectivamente. A la mierda. Tengo que vender. Tengo que vender Guita, eh. Tengo que vender cositas, chavales. Vamos a ver. Tengo Carlos. Que de momento lo vamos a dejar en equilibrado. Esperemos que suba algo, tío. Necesito pasta. Quiero fichar a Baino Guitens. Así que a este Hirst lo voy a añadir a transferibles. Lo we que parece que no se va, ¿no? Lo we no se va a ningún lado, tío. ¿O qué? Ogbene es que... Claro. Luego, claro. ¿Quién vendes? ¿A Connor Chaplin? Que es una leyenda. ¿O a este tío? Pues yo vendería a este tío, la verdad. El problema es que nos quedamos sin MCO suplente. Pero bueno, vamos a vender a este tío. Así que... Realmente da igual si aplico la lógica porque... Fijaos que luego hago lo que me sale de la nariz. Pero vamos. Me sirve, eh. Solamente nos estamos centrando en la liga. A ver. Tenemos a Diego Carlos. A Griffes. Por ejemplo, este hombre. Claro, es que no sabría quién vender. Vamos a ver. Tuancebe, 16. Tiene la misma media. Pero me parece a mí que... También. ¿Vale? De momento... Pues de momento por ahí va la... Se va cedido el canterano. Menos mal. Porque, madre mía. Dos añitos de lujo. Estoy barajando opciones. Y estoy barajando opciones. No le voy a mentir a los chavales. Tampoco le voy a decir la verdad. ¿Vale? O sea, ni le voy a mentir ni le voy a decir la verdad. Y bueno, vamos a ver los primeros informes de... Madre mía, tío. Madre mía. Malísimos todos, ¿no? Los ingleses que han traído, malísimos. O sea, malísimos. Terribles. Podríamos llegar a decir que terroríficos. A ver el argentino. Crícula de terror esto, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Y bueno, hemos vendido ya varios jugadores de rol a Atuancebe. Actualización de rol a Atuancebe. Y bueno, ahora mismo tenemos 20. ¿Vale? Así que... Si me dejan... Ahora tendríamos que... Para que ganen pasta. Bueno, me lo... De locos. De locos, nada. De locos. De locos. Me lo aceptan. Nada, nada. Perfecto. Me está encantando este modo carrera. Sí, señor. Sí, señor. Relevancia clave, por supuesto. Ahora mismo está ganando 11.500. Evidentemente viene a la Premier. Bastante más. 20.000. Esta temporada. Vaino Gittens y José Lu llegan para romperla toda. O sea, increíble. Además hemos vendido... Hemos sacado jugadores que queríamos sacar de la planta. Y esto nos ha permitido traer a jugadores como Jimmy Vaino Gittens. Además es inglés. Con lo cual está en Inglaterra. Clark vuelve a la derecha. Y a la izquierda vamos a tener al mágico. A Vaino Gittens. De locos, ¿no? De locos. Tuancebe se va. Así que... Bueno. Realmente era un jugador que podía estar o no. Pero bueno. Tres millones que nos vienen bastante bien. No voy a fichar a nadie más. Con lo cual la plantilla se cierra. Y bueno. Primer partido de Premier League contra el Liverpool. Contra el Liverpool. Así que vamos a hacer una simulación rápida de este partido. No voy a jugar. Quiero jugar a final de la Champions con este equipo. Bueno. Hemos perdido 0-2. Para empezar. No está nada mal. Temporada número 1. Nos hemos salvado. Pero por los pelos no. Lo siguiente. Hemos empatado puntos con el 18. ¿Vale? Que es el Everton. Y ha descendido. O sea que... Madre mía. Madre mía. De la que nos hemos librado. Increíble. La verdad. Y bueno. Vamos a ver las principales actuaciones. ¿No? Porque realmente. Joselu 80 de media. Que no está nada mal. Kilixoy. Se ha quedado en 75. Ogbenes 75. Conochaplins 76. Vaino Gittens. Vaino Gittens se ha quedado en 76. Clark se ha quedado en 78. ¿Vale? Endo ha subido 81. Así que bastante bien. Vale. 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 Bueno. Hay cosas. Noticias buenas. Graves por ejemplo 78. Con lo cual tenemos central para la temporada que viene. Diego Carlos 80. Se ha mantenido. Luego tenemos a Davis por aquí. Que tiene 79 de media. No está mal. O sea. No está mal. La verdad. Estadísticas. Joselu 13 goles. Chaplin 15 goles y asistencias. Capitán Connor Chaplin. Capitán. No hay más que decir señoría. Vamos a por la siguiente temporada. En la segunda temporada tenemos una... A ver qué pasa. Que no está mal. ¿Vale? Bueno. Vamos a intentar buscar un MCO brasilero. ¿Vale? Y también a su vez. Vamos a ver. Europa. No vamos a ir a Europa. Venga va. Vamos a buscar... Vamos a buscar cracks españoles. Vamos a buscar cracks españoles. Nueve meses. Medio centro defensivo. ¿Vale? Medio centro defensivo. Y que sea pivote organizador. Y que sea pivote organizador. Un pivote organizador. Un momento. La plantilla de la academia. No va mal. Tenemos a este Diallo. Que a este tío le voy a subir ya al primer equipo. Porque le voy a ceder. ¿Vale? A este exactamente igual. Dos 73 de media. Que nos puede ir bien en un futuro. O sea, no me centraría... Y bueno, centrocampistas. Hay varias cositas por aquí. Como veis tenemos por aquí a Papé Matarsar. Cristian Aslani. Rodrígue lógicamente no podemos ni hacer... Ni vamos. Ni imaginarnos su fichaje. Biefer no estaría mal. Pero... 32 millones, ¿eh? Nos clavan por este tío. Y bueno, nos llega la primera... Yo creo que al fin y al cabo es un jugador que tenemos que vender, ¿no? O sea, yo creo que... Ahí no hay dudas. Bueno, para reforzar el centro del campo. Voy a intentar fichar a Pavlovich. Del Bayern de Múnich. Creo que a lo mejor unos 16 millones. Nos pueden aceptar. Ojo, 16 millones, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Vamos a ver. 5 años. Bueno, 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 bueno. Te lo compro, ¿eh? Te lo compro. Sueldo. Sueldo actual 32. 50. Yo creo que 50, ¿no? Yo creo que 50. Perfecto. Pues bueno, no está mal, ¿eh? No está nada mal. Creo que ese fichaje es una puta bestia. O sea, hemos acertado con Pavlovich 100%. Creo que voy a fichar otro medio centro defensivo. No se hace falta. Seguro, vamos. Y bueno, el jugador que voy a fichar. Empezar a negociar con el club. John Solís. ¿Vale? Voy a intentar rol de rotación. Importantísimo. Tenemos que reforzar eso a 100%. Nico Paz. Creo que este crack nos va a venir de absolutos locos. Cumple un poco con la idea nuestra de no quitar a Connor Chaplin todavía. Con lo cual, va a llegar con ese rol de rotación. Pero que, al fin y al cabo, pues es un jugador que tiene un potencial de 84 de media. Entonces, eso siempre va a ser garantía de un grandísimo. ¿Y el sueldo? Pues se lo vamos a ver. Bueno, nos ha llegado una oferta de 16 millones por Vaino Gittens. Es que tiene 20 años. Qué va, qué va. Qué coña. No lo voy a vender. No lo voy a vender porque ahora mismo Lizbitch. Estando en Premier, yo creo. Me paga 24 kilos por él. Te lo vendo, pero sin ningún tipo de problema. Vamos, o sea... Eso lo tengo clarísimo. Y vamos a intentar, ¿vale? Que es un jugador que va a meter en la operación. No me gustaría meter a Diego Carlos, ¿eh? No me gustaría meter a Diego. Entonces... ¿Vamos a Diego Carlos? Es que no, tío. Porque me quedo vendido, ¿no? ¿Diego Carlos y 10 millones por Vandenberg? A ver. 19 millones y Diego Carlos. Que no está jugando mucho en el PSG. Skriniar me cuadra. 30 años, ¿eh? Intercambio. ¿Metemos un central por él? ¿Metemos a este hombre y 20 millones por Skriniar? 21 millones. Bueno, no está mal, ¿eh? Y yo creo que bastante mejor ahora mismo la situación en la que estamos, ¿eh? Me vas a decir... No, nada más. Es que no es realista. Estamos ya a la suerte de la Premier. Ya se... Puedo ocurrir. O sea, hemos sobrevivido a la primera división. Este fichaje puede ocurrir perfectamente, chavales. O sea, no os rayéis. No os rayéis porque... Y ya está, tío. O sea, yo creo que sí. Que está bien pagado. O sea, yo creo que este tío está bien pagado. Para mí el mercado de transferibles de este año... Ya está. O sea, intentaré ceder a algún jugador y tal. Pero tampoco mucho más. Y claro, la plantilla que se nos queda este año es... Grapes de suplente. Pero, ¿qué? A ver. Jugar va a jugar. Casi seguro. Nico Paz, también de suplente. Metemos por aquí a Skriniar. Vale. O si le dejamos por aquí. Y yo creo que en líneas generales... Yo creo que en líneas generales... El equipo está bastante bien. ¿Vale? Claro, luego la cosa es... A ver qué tal se nos da. Pero bueno. Vamos allá con la segunda temporada. Y bueno, hemos llegado a final de temporada. Hemos quedado décimo primeros en la Premier. Hemos quedado en ronda 4 de FA Cup. Hemos quedado en ronda 2 de FA Cup. Hemos pasado fase de grupos. Y bueno. Y me vais a decir... Joder. O sea, que entóname a culpa. ¿Vale? Tenemos que fichar un... Pero bueno, tenemos a Pavlovich. Y tenemos a Soli. A Endo quizá. Podríamos fichar ahí. Diálogo. Tenemos a Lowe. Cuidado con Lowe. Este crack. Kilixoy. Que ya está de titular completamente. ¿Vale? Lowe. Vamos a ver Lowe. Porque igual... Este hombre es extremo. Pero es que tiene 94 de ritmo. Es que tiene 94 de ritmo este tío. Podemos moverlo a MD. Podemos moverlo a MD. O a MI. Que le haga competencia a Baino Gittens. Pero es que es extremo. Tiene 94 de ritmo este pavo. Es que igual está para dejarlo en el equipo. Si os digo la... Si os soy sincero. Ahora mismo. Conor Chaplin. Que va a su rollo. La verdad. Nico Paz subiendo también poquito a poco. Vale. Yo creo que en defensa no estamos mal. Porque tenemos a... Bueno. Es que digo. Carlos tiene 78 de media. Tenemos que hacer cositas. Yo... Tenemos... Nos falta ese empujón. Nos falta ese empujón. Para dar caña, tío. Para dar caña de verdad. Nos falta, eh. Nos falta ese último empujoncito. Hacer una pequeña lista de cosas. Una lista de la compra. Y ahora volvemos. Y bueno. El primer fichaje de la temporada. Vale. Como veis he hecho una pequeña lista. Creo que va a ser este Magri. Para tener un delantero centro suplente. Que no nos cueste pasta. O sea. No he visto opciones interesantes que sean gratis. Me hubiera encantado encontrar algún jugador irrealista. Para poder hacer... Para poder... A ver. La opción que necesitamos ahora mismo es algo como Jiki. ¿Por qué? Porque puede jugar tanto en un jugador de lateral. Vale. Un lateral que pueda irnos bien. Entonces le voy a ofrecer 27 millones al Sevilla. 38 nos piden. Me parece muchísimo 38, la verdad. 30 millones. Bueno. Bastante negociado. Se nos podría haber complicado bastante el asunto, la verdad. O sea que... Vamos a ver que sea importante. Al fin y al cabo es clave. Quiere ser clave. A ver. Es el lateral con más media que vamos a fichar. Así que es lógico. Y sueldo. Pues le voy a ofrecer 55, ¿no? 55.000 está bien. Sí, 55.000. Pues de momento dos fichajes. Bastante bien. Y bueno. Pues de momento actualizamos. Y de momento sería titular Diego Carlos junto a Skriniar. Tenemos a Pablo Vick y a Endo. Clark. Vino Gittens. Que en teoría este tipo de jugadores, pues en este tío. Seguimos intentando, pues... Ah, por ejemplo. A este hombre no lo voy a vender. A Amadi. Que está ahí el tío siempre cumpliendo. Delegamos renovación. Cesión por dos años. Vamos a intentar potenciar la cantera. Y bueno. El Arsenal nos ofrece 30 millones por Kilixoy. Yes. Voy a intentar meter aquí los 40 millones. Que me den 40 millones por él. 40 millones. Hostias. Bueno. Hemos hecho una pequeña selección de jugadores. ¿Vale? Como veis de diferentes perfiles. Diferentes delanteros centros. Que podríamos intentar fichar. ¿Vale? Diferentes jugadores. A ver. A mí me cuadra mucho. Me cuadraría mucho un jugador. Por ejemplo. Como Marmuz. Que tiene 88 de ritmo. ¿Vale? O sea. Para tener arriba una bala. O sea. Creo que estaría muy bien. Este Mofi. También estaría muy top. 27 de media. John Duran. Está en la Premier. Den 81 de ritmo. 81 de tiro. 82 de físico. Creo que este tío. Puede estar muy bien. ¿Vale? Y le podemos intentar conseguir por 34 kilos. Así que. Vamos a ver si finalmente. Vendemos el Arsenal al turco. Pero de momento. Tiene bastante buena pinta la cosa. Pues efectivamente. 40 millones. Y Kiliksoy. Se va al Arsenal. Muy buena venta. Yo creo que ha sido una venta. Cedemos un canterano como Alexander Draper. Bueno. Yo creo que. Bien. Vale. Vamos a hacer las cosas. Quiero fichar. A Bisouma. Porque creo. Que necesitamos un medio centro defensivo. De este perfil. O sea. Un destructor. ¿Vale? Voy a intentar 21 kilos. 21 millones por Bisouma. Ostia. Oferta justa. No me lo creo. Increíble. Vale. Tenemos 21 millones por Bisouma. A este Mofi. Que me cuadraría mucho. La verdad. John Durant va a ser demasiado caro. Pero este Mofi. Creo que me cuadra bastante. Por precio y por todo. Por precio y por todo. 19 millones. Que también necesitamos. Y creo que. Además. Nos va a venir. En todo momento. Se viene Mofi. Delantero. A una pantera. Mofi. Llega. A Lisbeth Town. A ver si. Intentamos. Ir poco subiendo. Clasificación de precio. Claro. Pues no vamos a poder. Vale. Os voy a contar. Una cagada enorme. Que he hecho. Estoy acostumbrado. No sé por qué. Tenía esa fijación. En que. La media. ¿Vale? Ves que pone general. Del. O sea. Esto es una cagada. Histórica. ¿Vale? Era el potencial. Y digo. Menuda mierda de jugadores. Me están saliendo. Claro. Cuando me he dado cuenta. Es que ya no te dice. El potencial del jugador. O sea. Ya no te está diciendo. El potencial del jugador. Así que estoy haciendo. El absoluto ridículo. Porque he desechado. De jugador. Es que soy imbécil. Porque es que no tiene otra definición. Más que soy. Tonto. Chavales. Más que soy tonto. O sea. Es así. No tiene. Vamos. Eso. Que soy tontísimo. O sea. Que es lo que ha pasado. A este Brewer. Le podemos subir al primer equipo. Y cederlo ya. Eh. Yo creo que sí. Se puede ceder. Tiene 60. Y media. Y bueno. Finalmente no voy a fichar un medio centro defensivo. Porque no he visto ninguna opción. Aquí podemos intentar con. 15 millones. Digo Carlos. Más 15 millones. 16. Hostia. Perfecto. Les hemos estimado. De lujo. De lujo tío. Santiago bueno. Quieras que no. Pues es bastante bueno. En fin. Lo siento chavales. Lo siento eh. Lo siento de verdad. Lo siento que no. No era mi intención. No era mi intención. Hacer esa. Esa desgracia de chiste. Pues fichamos. A Santiago bueno. Que recibe un sueldo de 57.000 euros. La semana. Cosa que no está nada mal. Ahí llega Santiago bueno. Al Ipswich Town. Ipswich. Lo digo rarísimo. Vamos a ir a la dirección del equipo. Porque quiero ajustar. Unas cuantas cositas. A ver. Moffey. Perfecto. Por aquí. Johnson. No. Solís. Graves. 79 de media. Que está bastante bien. Incluso también puede jugar de lateral. O sea que eso nos da bastante ventajas. Había entendido Bredget. A Maddy. Me sabe mal. Porque lleva mucho tiempo con nosotros. Pero Magri. Creo que tiene más sentido. Que sea suplente. Y de momento. La plantilla. No me disgusta. Así que. Una vez cerrada. Que está cerrada. Vamos allá con esta temporada. A ver qué tal se nos da. Estoy en el mercado de invierno. Y estoy bastante liado. ¿Vale? O sea. Me están llegando ofertas por lowe. Hemos tenido que vender a Nicopaz. Porque se ha declarado en rebeldía. Así que. Voy a intentar. ¿Vale? Vamos a ver. 15 millones. 8 millones. Madre mía tío. Madre mía tío. Vamos a ver. 11 millones tiene de valor este hombre. Dame 13 ¿no? 13 millones. Bueno. Mi objetivo. Intentar fichar un MCO. Que sea suplente. Pero que nos pueda quitar. De aquí a un tiempo. A Connor Chaplin. ¿Vale? Ahora mismo Connor Chaplin. Pues tiene 79 de media. Está jugando en general. Bastante bien. Con lo cual va a ser difícil de quitar. ¿Vale? Pero. Pero. El objetivo es eso. Encontrar un MCO. Pues de 76. 77 de media. Que podamos intentar fichar medianamente bien. Y bueno. Creo que lo tenemos. Gelabert. Que además tiene carita de jugón. Este tío. Nos puede venir muy muy bien. 16 millones. Yo voy a intentar ofrecer 17. 18. Venga va. Va. Enróllate un poquito. 18 millones 100 mil. Vale. Por 18 millones 100 mil. Creo que es un gran fichaje. Pues perfecto. Llega Gelabert. Así que tenemos un jugador de 78 de media. Que nos va a hacer el rol de rotación. Y bueno. No me esperaba esto. Mofi. 82 de media. Bien. Pero 7 goles solamente. Lamentable esto. Lamentable. Magri. 12 goles. 2 asistencias. Ha tenido él que marcar más goles. Clark. Que está hecho una bestia. 24 goles y asistencias. Chaplin. 12 goles. Sigue metiendo goles este tío. Vaino Gittens. Que parece que se ha quedado ahí un poquito estancado. 6 goles y 5 asistencias. No son malos datos. Tampoco son buenos. Endo. Que se retira. Así que. La verdad. Que es una baja sensible. Podríamos llegar a decir. Aaron Hickey. 83 de media. Buen fichaje. Tenemos por aquí a Skriniar. Tenemos por aquí a Edmundson. Oshii. Bueno. Bueno. En fin. Hemos quedado. Decimos segundos en la Premier. Hemos quedado en ronda 5 de la FA Cup. Ronda 4 de la FA Cup. Y bueno. Ya está. Vamos a la siguiente temporada. Cuarta temporada. Vamos allá con esta cuarta temporada. Seguro que tenemos una mierda de efectivamente. Vamos a ver. A unos 68 millones. Tenemos un poquito más. O sea que eso está bastante bien. Y bueno. Esta es la plantilla que tenemos para esta cuarta temporada. No está nada mal. Además se nos han unido dos canteranos. Se nos han unido dos canteranos como Diallo. Que ya tiene 79 de media. O sea que es una auténtica bestia. Y Dembélé. ¿Vale? Que parece una tía. La verdad. O sea. Tiene cara de tía completamente. Esto. Esto no me lo esperaba. Y vosotros tampoco. Pero bueno. Tenemos a Gwene. Tenemos. Yo creo que un muy buen equipito. ¿Vale? Porque tenemos al suplente de Chaplin. Que es Gelabert. En la academia tenemos algún jugador con bastante buena pinta. Como puede ser este Miller. ¿Vale? Que le voy a subir al primer equipo. A este también. A este. Le puedo subir para venderlo. ¿No? Porque prescindir de él es un poco tirar la pasta. La verdad. Y a este hombre igual y le podemos ceder. ¿Vale? Vamos a buscar jugadores colombianos. ¿Vale? Pero de estos en plan. Corpulentos. O sea. Un medio centro. Un defensa. Vamos a buscar defensas. Defensas colombianos. Y Gavin. ¿Qué? Lo vamos a mandar. Al norte de Europa. A Inglaterra otra vez. Nueve meses. Y vamos a buscar portero. ¿Vale? Vamos a buscar un porterito. Un libero. Y bueno. Tenemos 58 millones. Está bastante bien. La verdad. O sea. Yo creo que podemos mejorar alguna parte de... Del once titular. Casi seguro. Baino Gittens. Me está defraudando un poco. Pero como tenemos ahí a los canteranos. No quiero meter medios derechos. O sea. No quiero fichar ahí un jugador de banda. ¿Vale? Y bueno. Ojito. Porque nos ha llegado una oferta por Clark. Bastante jugosa. Lo que pasa es que Clark siempre hace buenos números. Tío. Pero claro. Llega el Milan. Con pasta. Vamos a intentar negociar el acuerdo. Pero esto tiene mala pinta para Clark. Esto tiene mala pinta para Clark. Porque vamos a intentar pedir los 80 kilos. A ver qué pasa. 80 millones. 60. 60 no es tan jugoso. 70 millones. 70 millones es muy buena oferta. O sea. 70 millones es muy buena oferta. Bueno. Enrique Corona que se va. Era el canterano que al fin y al cabo podríamos prescindir de él. Sin ningún tipo de problema. Y se nos va nuestro jugador estrella. No voy a fichar ningún jugador de banda. ¿Vale? Voy a intentar fichar un medio centro defensivo top. Y a ver si me da para un delantero centro top. O sea. Creo que necesitamos esas dos posiciones. Y bueno. Vamos a empezar con algún fichaje como este Greco. Que yo creo que es un defensa que podría renovar nuestra línea defensiva. Vamos a ver. Tenemos por aquí. Y centrales. Quiero meter a alguien en intercambio. Por ejemplo. O si. Me cuadra. Y le damos 20 millones al arsenal. 20 millones y o si. 35 millones. Es mucho. Es bastante. Es bastante. Vamos a intentar meter a otro central. Es que a Gryffs. Santiago tiene 28 años. Gryffs tiene 26. Podemos meter a Santiago. Y proponemos. No. No, no. Ah, bueno. Uf. Menos mal. Menos mal. 35 millones es mucho. Es mucho dinero. O sea. Yo. Era mi objetivo. Si metíamos en la operación a algún central mío. Luego tenemos a este Weaver. Que yo creo que podría ser una gran incorporación. Y también hay algún que otro jugador. Como Yangel Herrera. Lo que pasa es que tiene 29 años. Entonces estaríamos metiendo a un tío. Parece que es muy bueno Yangel. Sería muy bueno. Ahora mismo Yangel Herrera yo creo. Vamos a intentar fichar a Yangel Herrera. 83 de media. Yo creo que está bastante bien. Y no sé si nos va a ir mucho de presupuesto. Casi seguro. Solo 32 millones voy a ofrecer. 32 millones. Pues nada. Perfecto. 83 de media. De lujo. El fichaje de Yangel Herrera. A ver. Va a ser clave. Va a ser clave. No queda de otra. 4 años. Ok. Sin cláusula. Perfecto. Y el sueldo. Pues vamos a tener que pagarle 90.000 yo creo. Efectivamente. 90.000. Buen fichaje de Yangel. Yangel siempre es sinónimo de garantía en el equipo. El venezolano. Bueno. Para el delantero hay un casting bastante chulo. ¿Vale? Porque por ejemplo tenemos este Joao Pedro. Que yo creo que puede estar bastante bien. Tenemos por aquí también a David. Que. Bueno. Es ambidiestro. O sea que eso siempre es interesante. Gonzalo Ramos. Con 84 de media. Pero a mí el que más me llama es este. Creo que Nicholas Jackson puede pegar bastante bien con lo que necesitamos. Y además creo que a lo mejor en la operación podemos meter a nuestro delantero. Es que el problema es que nuestro delantero centro no ha rendido como esperábamos. Le voy a dar a Mofi y 20 kilos. Mofi y 31 kilos nos piden. Vamos a intentar bajar un poco. Vamos a ver si 25. 25 millones y Mofi. 27 millones y Mofi. Nos siguen quedando 54 millones para fichar. Que está bastante bien. No me parece que hayamos hecho un mal negocio. La verdad. Clave. Vamos a ver. 4 años de duración del contrato. Quitamos bonificación. Y metemos aquí 95.000. A ver si cuela. 95.000. Coló. Coló, la verdad. Joder. Pues muy buen fichaje Nicholas Jackson. Muy buen fichaje, tío. La verdad. Muy buen fichaje. Sí, señor. Después de haber fichado a Nicholas Jackson y a Yangel Herrera, creo que nos hace falta un central. No voy a pagar cláusula. Espérate. A ver. No, no, no. No voy a... Voy a intentar negociar la compra porque voy a intentar meter a Skriniar. Voy a intentar meterle Skriniar al Girona. Eh... Quieras que no, pues es un central que tiene ya 32 años. ¿Vale? Y a lo mejor, pues eso. Y 20 millones nos permiten comprar a Kretschitz. ¿Vale? Vamos a ver. Un poquito menos. 22 millones. 22 millones y medio. La verdad que está bastante bien, ¿eh? Está bastante, bastante bien. ¿Qué queréis que os diga? Ahí está. Perfecto. Pues de lujo, tío. De lujo. La verdad que bastante bien, ¿no? Bastante, bastante bien. Muy buen fichaje el de Kretschitz. Kretschitz, o no sé cómo se dice. Si hay alguien que sea capaz de decirme cómo se pronuncia este hombre, pues me lo puede decir abajo. ¿Vale? Yo creo que hemos hecho un buen intercambio. Ahora mismo hemos subido el nivel de los centrales. Y el equipo va así de momento esta temporada, ¿vale? Como veis, Kretschitz, bueno, Jiki. Tenemos a Solís, tenemos a Ángel Herrera, Diallo en la banda derecha. Y cuidado, ¿eh? Cuidado porque yo creo que este equipo promete. Y poquito a poco va cogiendo muy buena forma. Bueno, he visto este lateral izquierdo, ¿vale? Del FC Barcelona. Que puede cuadrar bastante. Tiene muy buena pinta. Tiene 79 de media. A lo mejor no llega ahora mismo como titular. Pero en un futuro, ¿por qué no? Vamos a ofrecerle 22 millones al Barça. A ver qué nos dice. Nos pide a Jacob Graves... No, quitar intercambio. Y le voy a dar 23 millones. ¿23 millones? Bueno, 23 millones 900. No está nada mal. Relevancia, rotación. ¿Vale? Va a ser un jugador de rotación, claramente. Quiere ser importante. Puede acabar siéndolo. O sea, puede acabar siéndolo. Pero, claro. A ver. Sueldo actuar en el Barça, 70.000. Tienes que entender que igual aquí cobras un poquito menos. Bueno, me cuadra. Me cuadra bastante, ¿eh? Hostia, pues está muy bien. Además, hemos renovado ya todos los jugadores. Joder, pues yo creo que así podríamos cerrar la plantilla, básicamente. Vamos a ceder algún canterano y tal. Pero así se queda la plantilla para esta temporada. Señores y señores, ya hemos terminado la temporada. Y como veis, pues hay jugadores como Davis que están en 81. Lefebvre está en 80 de media. Bueno, se ha quedado ahí. Están caído en 81. Kreschi que ha subido 85. La verdad que bastante bien. Ha metido 6 goles este tío. Bueno, está muy bien. Aaron Hickey que ha jugado 40 partidos. Bastante animal. Yangel Herrera. 4 goles, una asistencia. Solís. Pavlovich. Yo sabía que se iba a quedar atrás porque Solís estaba jugando bastante más. Vaino Guitens que tiene 84 de media. Así que bueno, ha ido subiendo poquito a poco. Diallo que tiene 81. Tiene bastante buena pinta. Connor Chaplin. 15 goles y 5 asistencias. Este tío, hasta que se retire, va a seguir siendo una auténtica máquina. Va a seguir siendo este pedazo de bestia, de crack. Así que vamos a tener que ir buscando un sustituto. Porque el año que viene va a tener 32 años y no va a poder salvarnos el culo. Así que tenemos a Dembele con 79 de media en el Fulham. Atkins que ha subido a 74. Bastante bien, la verdad. Nicholas Jackson, que bueno. 18 goles y asistencias yo creo que puede dar un poquito más de sí. Así que vamos allá por la quinta temporada. Bueno, antes de nada vamos a ver cómo hemos quedado. Hemos quedado decimocuartos en Premier. Ronda 5 de FA Cup. Ronda 2 de FA Cup. Madre mía, tío. Madre mía, chaval. Lamentable esto, ¿eh? Yo no sé qué pasa, tío. No sé qué pasa, de verdad. O sea, no entiendo. Si tenemos un auténtico equipazo. No sé qué puede estar pasando. Es increíble. En esta temporada número 5 tenemos 76 millonacos para hacer fichajes. Y bueno, en principio tampoco hace falta tocar mucho en la plantilla. Bueno, el primer fichaje de esta temporada vamos a intentar que sea Cuaresma. ¿Vale? Que yo creo que para sustituir a Santiago es una opción bastante importante. Uf, 63 millones me piden, ¿eh? Es muchísimo dinero. 53. 55 es mucho. Es mucho, es mucho. Es mucho. Voy a rechazarlo porque me parece bastante, la verdad. Me parece bastante. Y tengo que fichar un portero. Tengo que hacer cositas por ahí. Y bueno, en su momento miramos este Vandenberg. Yo creo que puede ser una grandísima opción, la verdad. O sea, tendríamos dos centrales. Bueno, y Santiago también es bastante alto. O sea, tendríamos tres centrales bastante voluminosos. Al fin y al cabo, pues tendríamos la defensa bastante bien tapada ahí, ¿eh? Y les ha parecido bien 34 millones. Así que no seré yo el que se ponga aquí tiquismiquis. Y bueno, fichado Sepp Vandenberg. Sepp Vandenberg, que yo creo que va a aportar al centro de la defensa a bajar un poquito la edad media. Ya que Santiago, si no me equivoco, va a cumplir 30 años. Tío, lo que no entiendo. Se me está yendo mucho las temporadas. O sea, es decir, que llevamos cinco temporadas y todavía no nos hemos clasificado a Europa. No hemos estado cerca ni siquiera. Entonces no entiendo qué pasa, tío. La verdad, no entiendo qué está ocurriendo. También vamos a buscar la incorporación de un portero. Aguirre Zabala es una grandísima opción. A mí es un portero que me flipa en la vida real. Claro, tiene a Ana y Simón por delante. Pero bueno, lo podemos traer, ¿eh? Lo podemos traer a Aguirre Zabala. Sería Muric y 20 millones a lo mejor. Además tiene 27 años, con lo cual puede estar perfectamente... ¡Eh! ¿Qué era Davis? ¿Qué era Leif Davis? ¿Qué era Leif Davis? No. No, porque Davis... 21 millones... Me parece bastante, la verdad. Me parece bastante. Voy a poner a vender al portero primero, ya que no tengo prisa. A ver si me llega alguna oferta de alguien. Y después ya busco un portero. Ah, bueno. A Muric le queda una semana para subir de media, ¿eh? A Muric le queda una semana, tío. Hostia. Igual no me interesa venderlo, ¿eh? Bueno, sí. O sea, podemos intentar que suba... Lo vamos a quitar de transferibles. Podemos intentar que suba un punto de media y lo vendemos con 82. Y buscamos un portero de 85, una cosa así. Que podría estar bastante bien, la verdad. Y, uh, nos ha llegado una oferta de 55 kilos por Dembélé, ¿eh? Por parte del Atlético de Madrid. Pero no lo voy a vender, no lo voy a vender porque creo que Dembélé puede ser una gran baza para nosotros. Vamos a intentar fichar de portero a Jorge Hensen del Chelsea, ¿vale? Así que voy a intentar intercambiar portero a Muric. Y ofrecemos 30 millones más Muric. A ver qué dicen. No va a ninguna parte, vaya. Vaya por Dios. Barbruggen, que es el portero de Holanda. A ver qué nos dice el Manchester United. 20 millones y Muric. A ver. ¡Ojo! Venga, vale, perfecto. Me encuadra, me encuadra, me sirve. Le pagamos un poquito menos que el Manchester United. Y fichamos a Barbruggen. Que, bueno, yo creo que mejora bastante a Muric, la verdad. Pues la plantilla se va a quedar así como la veis. Yo creo que se puede mejorar. Pero también es verdad que, por ejemplo, Vaino Gittens subirá de media muy probablemente. Dialo también. Van der Berg y Kretsch a lo mejor suben. Verbruggen también. Davis está ahí en la pugna con Lefebvre. Que, a ver, yo prefiero que Lefebvre sea el titular, ¿no? Y el que vaya poco a poco subiendo de media. Así que vamos allá por esta temporada. A ver qué tal. Así es como hemos terminado la temporada. Como veis, estas son las medias. Connor Chaplin que sigue subiendo. Kretsch también. Van der Berg se ha quedado ahí en 82. La verdad que bastante decepción. Dialo tampoco ha subido mucho, tío. Ahí está la ambulancia. O no sé exactamente qué será. Niklas Jackson, 88. Además ha sido elegido como jugador de la temporada de la Premier. Con lo cual, espectacular. De Mbélé se ha quedado... Los canteranos, no sé qué ha pasado con los canteranos, tío. Se han quedado bastante estancados, ¿eh? O sea, se han quedado bastante estancados los canteranos. Y bueno, Niklas Jackson que ha metido 25 goles, nuevas asistencias. Y Connor Chaplin, 16 goles, nuevas asistencias. O sea, este tío tiene 32 años y es de los mejores de la plantilla. Es un animal. Y bueno, esto se traduce a que hemos quedado terceros en Liga. Así que jugamos la Champions por fin. Madre mía. Ronda 5 de FICAP. Bueno, ronda 3 de FLCAP. Las copas se nos resisten. Pero por lo menos, por lo menos ya hemos quedado terceros en la Liga, tío. Temporada número 6. Y tenemos ahora mismo 155 millones. Se nota ahí la inyección de pasta para jugar la Champions, ¿eh? Se ha notado bastante. A ver, lo que es la dirección del equipo no está mal. Yo, sinceramente, cambiaría... Es que Chaplin me da cosa quitarle ahora, tío. Yo creo que a Van der Berg podríamos venderle, la verdad. O a Santiago, bueno. Yo vendería a Van der Berg porque podemos sacar más pasta por él. Y ficharía un central 85-86 de media, ¿vale? Eso es lo que yo haría. Diallo. Es que, claro, tengo confianza en él, pero ha subido muy poco. Igual puede ser una opción venderlo. O sea, cederlo. O no sé, tío. No sé ahí qué hacer, la verdad. En el centro del campo, pues Solís y Herrera no funcionan mal. Pero tiene 83-84 de media respectivamente. Conor Chaplin es que funciona muy bien. Entonces, me da cosa quitarlo. Podrían buscar un sustituto ya de Conor Chaplin. Pero, yo qué sé. Y bueno, el Liverpool llama a la puerta de Conor Chaplin. Y creo que es el momento de dejarle ir. A mí me gustaría que se retirase aquí. Pero entiendo que el jugador quiera jugar en el Liverpool. Así que, 23 millones vamos a intentar sacar por él. Ahora mismo voy a hacer dos fichajes. Que es este Hartman. Creo que puede ser una grandísima opción. Y bueno, nos hemos aceptado una oferta de 144 millones por Nicholas Jackson. Me parece una puta locura esta oferta, la verdad. Y bueno, como hemos vendido a Conor Chaplin. Y también hemos vendido al señor Nicholas Jackson. Me gustaría tener una dupla ahí arriba de ensueño. Y creo que Soboslay es un gran centrocampista ofensivo para lo que se viene del equipo. Y voy a ofrecer 74 millones por Dominic Soboslay. 83. 83 es bastante, ¿eh? 83 es bastante. No. Rechazamos. Y bueno, con el dinero que teníamos he decidido fichar a Ryan Cherky. Que va a ser el MCO titular. El que supla a Conor Chaplin. Además, zurdito igual que Conor. Yo creo que es un gran sustituto. ¿Vale? No son jugadores similares. Pero tenía ganas de fichar a esta bestia. Tenía ganas de fichar a Endriki. Así que vamos a ver cuánto sale este tío. Porque esto puede ser histórico a la par que catastrófico. Porque me puedo gastar aquí una auténtica pasta. 160 millones por Endriki. ¡Hostia! ¿160 millones? Sí señor. Sí señor. Sí señor. Me convence. Me convence. Me sirve. Me vale. Y ahí está Endriki con la camiseta del Ipswich Town. La verdad que momentazo. Espectacular este fichaje. Espectacular este fichaje. Y bueno. Pues la plantilla. Vale chavales. Se va a quedar. Tal que así. Me complace decir que Endriki entra. Pacho. Entra. Hemos fichado a Pacho. Vamos a ver. Ahí está. Muy buen fichaje. La verdad el de Pacho. Tenemos una plantillita notablemente mejor que el año pasado. Sobre todo con ese fichaje de Endriki ahí arriba. Que me parece bastante brutal. Brutal. Vamos allá a esta temporada en la que jugamos UEFA Champions League. Y bueno señores. Ya hemos terminado la temporada. Hemos quedado quintos. Vale. Hemos quedado quintos. Pero os traigo una sorpresita. Y es que estamos en la final de la Champions. Chavales. En la liga hemos quedado 20. Hemos quedado 20 en la liga. Vale. Lo cual nos metía en las eliminatorias. En octavos de final hemos ganado al Atletic Club. Vale. Luego en cuartos de final hemos ganado al Borussia Dortmund. En semifinales hemos ganado al Bayern de Múnich. Y en la final jugamos contra el Real Madrid. Endriki. 38 goles, 5 asistencias. Diallo. 10 goles, 8 asistencias. Dembélé. 14. Cuidado con Dembélé. Cuidado con Dembélé que puede jugar. Puede tener minutos en esta final. Cherki. 13 goles, 11 asistencias. La verdad que ha cubierto bastante bien a Chaplin. Vaino Guitens. 10 goles, 14 asistencias. Solís, 4 goles, 4 asistencias. Luego ya Gerrera está lesionado bastante parte de la temporada. Tenemos por aquí a Krekchi que ha subido 89. O sea que está bastante bien. Y bueno, que va a formar pareja, etcétera. Junto a Pacho. El ecuatoriano. Y Verbruggen que es el portero. 86 de media. Sinceramente, después de las temporadas que llevábamos, no esperaba llegar a Champions en esta. Pero, pero, oye, ya que estamos en la Champions, vamos a hacer las cosas en condiciones, ¿no? Chicos, leyenda. Dificultad leyenda. O sea, hace que no juego un partido al FIFA. Cuatro meses por lo menos. Y estoy perdidísimo. O sea, ahora mismo estoy perdidísimo. De hecho, es el primer partido que voy a jugar en FC 25. O sea, me la estoy jugando. Aquí está la dificultad para mí ahora mismo. Y es que no he jugado ningún partido. Está Vinicius. Está Mbappé, yo creo. Está también. Madre mía, el equipo que tiene el Real Madrid. O sea, tiene que llevar seguramente en el FIFA 18 ligas seguidas, ¿eh? Qué buen cambio para Hartman. Hartman que se la pasa directamente a Vaino Guitens. Vaino Guitens que lo ha... Uf, uf, uf. Es que van a tope. Van a tope, tío. Van a tope. Todo lo que se menea... Uf, uf. Amarilla, ¿eh? Eso es de amarilla seguro, vamos. O sea, eso es de amarilla 100%. O sea, en el que... Ah, vale, vale, vale. Pensaba que me iba a sacar roja, chaval. Pensaba que me iba a sacar roja. ¿Ves cómo es el primer partido que... Me salen tutoriales de qué tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer? Qué bien. Qué bien aguantado. Qué bien defendido. Por el Ipswich Town. Ahí está para Vaino Guitens. Este con Endriki. Qué bien controla Endriki, tío. Me parece buenísimo, ¿eh? Tocamos atrás. Abrimos tranquilamente. Final de la primera mitad. Vamos, Diallo. Esa es tuya. Esa es tuya, Diallo. Es que le sigue a Alfonso Davies. ¡Endriki! ¡Endriki! ¡Gol de Endriki! ¡Ya pasé de Diallo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Pribergo lo mete Endriki! ¡Lo meto con Endriki! ¡Sí, señor! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! ¡Qué fenómeno, Endriki! ¡Grande, Endriki! ¡Vamos, bestia! ¡Vamos, animal! ¡Qué bueno! Esta sí me cuadra más, ¿ves? Esta sí me cuadra más. La cooperativa. Esta sí me cuadra un poquito más. Que se dé más el campo. ¡Qué bien defendido Vaino! Guitens, otro córner. Tío, es que esto huele a que va a marcar el Madrid, tío. Es que esto huele a que va a marcar el Madrid. ¡Pacho! ¡Puf, puf, puf! ¡Puf! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Ojo! ¡Yangel Herrera llegaba con toda la intención del mundo! ¡Mira, tiene Vaino Guitens! ¡Le va a pegar desde ahí, Vaino! No vale para nada. ¡Bien! ¡Bien! Ojo, que bien Que bien diálogo Que bien diálogo Como se mete Como se mete Diálogo No me lo puedo creer la que acaba de fallar este tío La que acaba de fallar este tío, macho No me lo puedo creer Increíble, macho, increíble Pita ya Pita ya Pita ya, por Dios Sí Sí Vamos Vamos ¿Quién va a levantar la copa, tío? ¿Quién va a levantar la copa? Ah, Krechi, Krechi Krechi es el capitán Me cuadra, me cuadra Me cuadra Vamos, 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 vamos Primer partido que juego Final de Champions La ganamos Y además Ahí está Krechi Con Hendrick Y al lado Espectacular Este es modo carrera Un saludo, chicos Deja tu like Suscríbete Hasta la próxima Adiós Y ya que se aguanta hasta aquí Suscríbete, hombre Que es completamente gratis Joder, macho